Buenas noches, ¿cómo Caro? ¿La mía qué? No, no, lo que es en el aire es por el aire, lo que es en el aire es por el aire. ¿Se lo merece? No, 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 lo que pasa acá es que le devolví una broma del señor y se la devolví. Uy, gracias, me bajó la tapa de la de pica. No, la tuya, no sé, no se puede joder hacia el conductor porque es un hombre... Yo soy un hombre grande, conmigo no pueden joder, parezco un pibe. Porque yo sé que me conservo muy bien. Sean Connery. ¿Sos como Sean Connery? Soy como Sean Connery. No, hoy, hoy no. Hoy. No, por eso, hoy no. O bueno. Mario Pereira, querido, le despedimos con un aplauso todos y gracias por todo lo que nos diste. Como siempre lo mejor de este canal está atrás de las cámaras, ya que aplaudimos. Y gracias a mis compañeros, de verdad, Carlos, chicos. Son geniales. ¡Ay, mirá quién está! Hola. Señor Levinas. Señor Levinas, buenas noches. ¿Cómo le va, Levinas? Bueno, hablando de Mario Pereira, dijo algo maravilloso. Un compañero de él, un hombre de 80 años que estuvo toda la vida a lado de él, dijo que él era un parlante que caminaba. Y para todos los que amamos la radiofonía, porque hay una cosa que es real. Yo una vez iba a trabajar a Unín, creo, y paré en una estación de servicio a la madrugada. Las giras son jodidas, ¿no? Y paré en una estación de servicio a la madrugada y salió un señor con un farolito a darnos combustible a manija. Entonces me mira y se va para adentro y nos deja. ¿Viste cuando largas humo por la boca del frío? Estábamos con un poncho. Y vuelve a salir y sale el hijo, la mujer y un nene. Dice, ¿usted va a mí? Sí. Entonces me agarra y me lleva para adentro de un galpón y me rompió el culo. ¡No! ¡No! Nadie esperaba. ¡No dijo! Nadie esperaba ese final. No, pero no es el remate. Me lleva y levanta el recado del caballo. Tenía la espica abajo del recado y me dice, lo escucho todos los mediodías mientras voy por el campo orando. Dice que vamos cuidando los bichos y todo. Dice, así que esto, Mario Pereira, este hombre decía que él iba de vacaciones, estaba 15 días y tenía que volver a su micrófono. Y nos pasa a todos los animales de radio. Porque vos para hacer esto necesitabas tres cámaras HD, luces de tanto calor, asistentes, todos estos inútiles que están acá. Pero la radio es un micrófono y otro tipo del otro lado que está con vos. Es magia, ni te maquillás, ni te... es como Levina. Ni te empilchás, no te bañás, no te maquillás, nada, salís así. Y eso era Mario Pereira que se paraba a Córdoba cuando él hablaba. Y lo lindo de la radiofonía. Yo esto lo amo porque amo a mis compañeros, a todos, y es como venir a un club. Pero realmente la radio es magia. Yo estoy en Rivadavia a las 12 del mediodía. No lo digo porque no hace falta rating. Somos todas radio iguales. Esta gente tiene la metro, otro tiene otra radio. ¿Eh? La red. La red, perdón. La metro la tiene otra gente. No sé, yo no conozco un carajo. Sé nada más que la radio que estoy laburando. Que nos dan mucha libertad para hablar. Toda, toda, toda. Pero en toda. En la 10 también tuve toda la libertad. Hasta que un día se levantó a mirar Cristóbal López, me escuchó, dijo, échenlo. Pero hasta ese momento yo decía lo que quería. Pero realmente él era un animal de radio y quedamos pocos. A veces cuando tienen que armar una mesa para hacer un programa, hoy he hablado con Figoli, tienen que armar un programa y se sientan y dicen, ¿a quién tenemos? A nadie. Porque nos fuimos extinguiendo. Va quedando Fernando Bravo, que es un grande. Héctor Larrea. Porque para la radio no tenés que tener edad. Acá sí, acá cuando empiezas a tener un poco de papá, dicen, no me gusta acomodar en cámara la mierda. Pero ahí podés tener 90 años y si estás lúcido, seguir hablando. Por eso este homenaje a Mario Pereira, este homenaje a Zen Connery. Digo Zen porque Zen. John. John. Jonathan, no. Zen Connery. Este homenaje a ese mejor James Bond que hubo. Yo soy fanático de James Bond. Admirador de James Bond y de Steve McQueen. ¿A quién carajo le importa esto? Y después, este fin de semana, escuché la cantidad de cosas que dijo Donda, que es una ametralladora, o de decir cosas o no decir nada. Seguramente debe estar con la carpeta para justificar en el INADI, porque usan el INADI para perseguir periodistas. Si vos no decís ellos, nosotros, pero cuando la gente se caga muriendo en Formosa, o cuando la gente está adentro del agua en un desalojo cagado de frío, no veo que esta gente actúe porque ni se entera qué pasa. Y esto tiene que ver con la degradación de la política. El otro día yo hablaba con el hijo de una amiga mía que estudia Ciencia de la Comunicación en la UCA. Y además de escuchar a veces algunos epítetos sobre mi persona, cuando se habla de Facho, de Gorila o de Feynman, o de alguno de nosotros, Johnny Viale o la Nata, no les enseñan un carajo. Entonces los chicos salen con un diploma, que esa es la degradación de la cultura, que quería hablar hoy, que no saben nada. Esos chicos después llegan a un ministerio y siguen siendo tan neófitos como cuando entraron. Entonces, este pibe, la madre hablaba de un actor, ya te digo quién, el que está casado con una salteña, el norteamericano. Y lo pronunció mal. Y los pibes, los dos se cagaron de risa. Robert De Niro. No, no, no. ¿Cállate un poco la boca? ¿No podés callarte un poco la boca? Gracias. No es bien. Por lo menos 15 días. Duval, Robert Duval. No, no, no. Tampoco. Lo tengo en la punta de la lengua, el pibe que eran dos que laburan en Hollywood, los gorditos que hacen Anthony, Tony, Tony, va. Ya me va a salir. Matt Damon. Bien, Carolina, menos mal que está. Matt Damon, ahí está Robert De Niro. Y la mamá dijo Mike Daimon, que yo, y los pibes se cagaban de risa. Le digo, bueno, ustedes que son tan inteligentes. ¿Quién fue Ilia? ¿Quién? Ilia. ¿Quién? Bueno, esto es lo que tenemos como patrimonio cultural en la Argentina. Cualquier pendejo de estos que se pone en el pañuelo verde, le preguntás por Yrigoyen, le preguntás por Isando La Torre, le preguntás por Ilia, por Perón. De Perón sí, porque tiene lo que le contó Cristina. Nada más. Pero no saben un carajo de historia. Son unas bestias, son unos brutos. Y el mejor ejemplo es cuando alguno alcanza un ministerio y viene con el gobierno de científicos. ¿Se acuerdan cuando Donda dijo, esto es un gobierno de científicos? Bueno, dos periodistas la agarraron. Uno en TN y otro en el programa de Andy Cunesó. Y la dejaron paveando ahí con la boca abierta, mirando, viste que tiene los ojos grandes, así. La dejaron paveando sin saber qué contestar. Yo creo que cuando uno agarra un ministerio, no es agarrarlo para cobrar, sino que tiene que tener la altura moral, estar a la altura de las circunstancias, y por lo menos, ya que cobras una fortuna y tenés un presupuesto enorme, preocuparte por lo que pasa, por lo menos en Formosa, que están tomando aguas con vinchuca, y no estabas ni enterado. Y vos sabés qué fácil que es que a mí me llamen de arriba y me digan, ¿qué dijiste? Ay, no se hagan la denuncia, qué sé yo que dije. No, esa es responsabilidad, esa es el cagarse en el cargo. Pero no, para los periodistas no, porque están muy preocupados en perseguirnos y en hacernos callar, en silenciar a los babios de Checopar Donda. ¿Viste cómo...? ¿Viste lo que es? Yo tengo 35 años de profesión. Nunca dejé de laburar. Y vos de ese cargo que tenés, cuando te vayas vas a quedar en la historia por lo que estás haciendo. ¿Cómo se acuerdan también de Victoria Donda? Así. Es tristísimo. Igual que Cafierito, igual que Miriam Lewin, igual que todo el equipo que armaron alrededor de Alberto, que anda a los manotazos, como ciego en baile, tratando de llevar el gobierno adelante y no quedar como el peor presidente de la historia argentina, que es lo que va en vía. Y Cristina como la más corrupta de la historia de los presidentes argentinos. Por eso un poco más de cultura, ¿por qué no cerramos la cancha de fútbol? Reabrimos los colegios. ¿Por qué no le decimos a los pibes que vayan a los colegios con el cuadernito bajo el brazo? ¿Por qué no se hagan hinchar la pelota con la cuarentena de mierda esta donde se puede hacer absolutamente todo, hasta Bailongo, pero no se puede ir al colegio y tenemos esta dinastía de idiotas que después de un día llegan al poder y no saben qué carajo decir cuando alguien le pregunta? Con todo respeto, ¿eh? Perdón. Otro mundo.